Junio, mes del orgullo. Es tiempo de festejar por la diversidad de la comunidad LGBTI+. Celebrar por los derechos ya conquistados y pelear por los que no se han reconocido. Y también es cuando vemos que las empresas encienden el Tecnicolor. En cada marcha hay más carros alegóricos, hay más bancos, hay más marcas, hay más cafeterías que no tienen que ver con lucha LGBT. Que más bien es una cosa para vender doritos, vender Starbucks, vender viajes en Uber y dárselas de inclusivos y de pro-LGBT y pro-diversos. A esto se le conoce como lavado rosa o pinkwashing, cuando las empresas o partidos políticos hacen campañas de marketing para parecer simpatizantes del movimiento LGBTI+. ¿Ha sido alguna marcha del orgullo? ¿Te parece que hay una presencia exagerada de las marcas? Cuéntanos en comentarios. Si nos vamos al lado idealista, pues es padre porque son marcas, tienen un nivel de marketing muy amplio y pues visibilizan la bandera de colores en este mes del orgullo, ¿no? Pero ya si nos vamos al área realista, podemos ver que de estas marcas solamente unas cuantas están activas durante todo el año apoyando la bandera LGBT. Una de las cosas que más le molesta a la comunidad es la falta de representación real de la diversidad por parte de las marcas. Pareciera que se les olvida que no todos tenemos el mismo tono de piel, o sea, blanca. Estos targets claramente son de hombres, cisgénero, gays, de clase media, blancos. Entonces, como que estas intersecciones se empezaron a diluir y ya no hay en realidad una visibilidad a toda la comunidad LGBT, a todas las mujeres. Si yo viera, no sé, a lo mejor a un chico trans en silla de ruedas o usando muletas o con algún tipo de discapacidad, tal vez me sentiría representado. No ven que las personas transgénero tenemos un abanico muy grande de diversidad. Hay personas trans que son indígenas, que tienen discapacidad, que son migrantes. Vamos a Iztapalapa, vamos a Tlalpan, vamos a La GAM, y ahí parece que ya no existimos. Pero en las zonas de consumo fuerte, como zona rosa, forma, ahí sí, ahí sí todos los colores, todo ese arco de gris. ¿Por qué? Porque ahí está el movimiento económico. La celebración más importante del Mes del Orgullo es la marcha. Y la más grande del país es la de la Ciudad de México, donde se juntan todo tipo de personas, organizaciones civiles y empresas. Las compañías llevan sus propios contingentes, carros alegóricos y hasta bandas de guerra. Hablamos con representantes de dos de los tres comités que organizan la marcha, Incluyete y Memoria Histórica. Muchas veces la participación de las marcas nace a raíz de empleados LGBT que están trabajando en esas marcas y que quieren verse representados de alguna manera también en la marcha. Y al final este aporte como figura de patrocinio en la marcha nace a raíz de la falta de apoyo de gobierno. Si habría que de alguna manera acorazar esta marcha, tendría que ser pidiendo a la Secretaría de Cultura que se proclame la marcha como un bien cultural inmaterial. Esta visión encontrada sobre si el evento debe ser combativo o incluir marcas y partidos lleva a la organización de dos marchas en 2012 y en 2018. Esos dos años hubo elecciones el primero de julio, por lo que el último fin de semana de junio, que es cuando se celebra la marcha, había veda electoral y ley seca. La primera marcha con empresas, centros de consumo y partidos políticos se hizo semanas antes para poder vender alcohol y evitar la veda electoral. La segunda se hizo en el día tradicional como una marcha de memoria y lucha. Uno de los detonantes del movimiento LGBTI en México fue la lucha por los derechos laborales. En 1971, Sears despidió a un empleado por exhibir una conducta homosexual. Figuras de la literatura de aquel tiempo como Nancy Cárdenas y Luis González de Alba se unieron para exigir justicia y formaron el Frente de Liberación Homosexual. Lo ideal sería ¿sabes qué? ¿Quieres mi dinero? Dices que me apoyas pero quiero congruencia. Lamentablemente la gran mayoría no pedimos congruencia. Decimos ¡ay qué bonito! O sea, me estás regalando pines el día de la marcha pero no estás haciendo nada. En 2019, Sprite, el refresco de Coca-Cola, sacó estos tenis súper eco-friendly y súper arcoiris para que marcharas por aquellos que todavía están en el clóset. ¿Pinkwashing? Si recordamos, en 2007, Coca-Cola Femsa perdió un juicio por despedir a uno de sus directivos. El motivo, Serguei. Roberto Mendoza Ralf declaró que el gerente de Recursos Humanos le dijo que no tendría un puro como director. Hasta la fecha, Coca-Cola Femsa no ha pedido una disculpa pública. Te voy a contar el caso de un chico que era cargador de sus camiones de Coca-Cola que llegan a las tiendas y decía que técnicamente tenía que vivir dentro del clóset. ¿Por qué? Porque es un ambiente completamente machista. HSBC también fue a juicio cuando un empleado los acusó de despedirlo en 2008 por ser homosexual y vivir con VIH. Ycel Reyes Delgado llevaba 14 años trabajando con la empresa. Dice que lo exhibieron frente a sus compañeros y lo dejaron en total indefensión. HSBC negó todo y no ha pedido disculpas. Igual que yo, mucha banda trans tiene la experiencia que con el Banco Santander es imposible cambiar el nombre de nuestras cuentas. Por ejemplo, cuando veo a los de Uber marchando a sabiendas de que he vivido mil veces discriminación por parte de sus choferes. Sí creo que debe haber una congruencia de parte de las marcas justo porque a partir de eso se pueden establecer políticas públicas que permeen desde el Estado. La blogger drag Kimberly Clark propone algunas formas de participar de manera responsable en el capitalismo del orgullo. Consumir productos hechos por compañías de personas LGBTI+. O en vez de comprar productos de compañías que donan el dinero a organizaciones mejor donas el dinero directamente. En Ciudad de México puedes donar a lugares como Casa Frida un albergue para mujeres y personas LGBTI+. O Letus Vitae la primera casa hogar para personas mayores LGBTI+. Es importante como personas LGBTI+, igual incluso nosotros dejarnos de ver como menos consumidores. Con o sin marcas, el desfile del orgullo de la Ciudad de México es una tradición que lleva más de 40 años. Es un espacio vital para que la comunidad se sienta vista. El Pride para mí es una fiesta política que quizá ya no representa tanto, por ejemplo, a mí, que soy una mujer lesbiana pues sí de clase media blanca y que justo como funcionan los sistemas canónicos hegemónicos no necesariamente necesitamos estar insertas en esos sistemas sino que se están buscando nuevos espacios. Mira, hasta la piel se me pone chinita de lo que para mí significa, implica la marcha que independientemente de que cada vez esté más coptada, cada vez esté más blanca, cada vez estén más las marcas presentes, cada vez haya más marcha, cada vez más misoginia, cada vez más todo esto. Es un alivio poder ir por la calle y gritar libremente además con mis hermanas, poder gritar por las que ya no están, poder gritar porque estamos aquí nosotras. Yo creo que es imposible desterrar ya a las marcas. Yo creo que es momento de mejor aprender a utilizar a estos medios. ¿Y tú, crees que las empresas deberían participar en las celebraciones del orgullo? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!